Miren quién anda aquí. La que estaba perdida y apareció. Bueno, perdida ha de seguir. Y todavía se atreve a venir al mercado. Yo no sé ni para qué. Sí, ya todos sabemos que ahora vive donde le dan de todo. Y ya sabemos por qué ha de ser. Pues sí, con razón, porque Toño ha progresado tanto. Ya párenle con tus habladas, ¿no? Si me quieren decir algo que está de frente, ¿eh? Pero si te lo estoy diciendo en tu cara que está sorda o qué, zorra. Ah, ya sabemos por qué Toño va a ser dueño del taller. Y no es porque sea muy empeyoso. Lo que pasa es que tú te enredaste con el viejo ricachón. Pues píselo lo que quieran, ¿eh? Lo que pasa es que les suele que ustedes están rucas y feas. Y nunca ningún hombre las va a pelar, ni siquiera sus maridos, brujas. Ay, si a mí no me hablas así, zorra desbocada, ¿qué tal si le damos otro escarmiento? Claro que sí. Para que se alargue definitivamente del barrio. ¿Eh? Órale, órale, órale. Órale, pues si se van a aventar que acabe una nuna, ¿eh? ¡Mostomeras! Ay, sí, no. Sí, mi reina. ¡Déjenme paz a la señorita! ¡Déjenme paz! Te repito que dejen de paz a la señorita. Ay, señorita, pues tú no nos asustas, fíjate. Pues deberían. Es una persona muy influyente. Y si me da la gana, esta noche la pasan en la cárcel. Así que aguacándola, la vámonos aquí. Vámonos, comadre, vámonos, comadre. Se ve que esta tiene conocidos bien todos lados. Así son las de su calaña. Siempre se meten con políticos o con algún influyentillo. Está bien, está bien, ahí la dejamos. Pero ya nos vamos a volver a encontrar, muñequita. Otro día que no andes con guaduras. Fuera. Adiós, gracias. ¿Estás bien? Sí, gracias. Oiga, doctor, pero sí lo podemos pasar a ver, ¿verdad?